El gobierno, quiero que recapaciten, que el avilán me ve en la calle palotan, o fendés, me tiran el robo del day-to. Dicen no, 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 no me guindes, prenda, arriba la mano camina y venga, yo quiero la plata, la droga, chan, vulgarmente vengo a gritar, policía palapín, no, no me guindes, prenda, arriba la mano camina y venga, yo quiero la plata, la droga, chan, vulgarmente vengo a gritar, policía palapín, me buscan los babilán, ¿por qué? Dicen que vendo kilos y que sigue hacer, mentira, gusta de mí el susteniente, dos paca paca le tendré que meter, me buscan los babilán, ¿por qué? Dicen que vendo kilos y que sigue hacer, mentira, gusta de mí el susteniente, dos paca paca, quise decirle algo a esos imbéciles, tómalo porque tienen uniforme, caqui, mientras ellos trabajan, yo con su chica en chantí, salen cinta, di que es suyo y ese es un yaqui, quisiera decirle algo a esos imbéciles, tómalo porque tienen uniforme, caqui, mientras ellos trabajan, yo con su chica en chantí, salen cinta, di que es suyo y ese dice, no, 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 no me guindes, prenda, arriba la mano camina y venga, yo quiero la plata, la droga, chan, vulgarmente vengo a gritar, policía palapín, no, no me guindes, prenda, arriba la mano camina y venga, yo quiero la plata, la droga, chan, vulgarmente vengo a gritar, policía palapín, me buscan los babilán, ¿por qué? Dicen que vendo kilos y que sigue hacer, mentira, gusta de mí el susteniente, dos paca paca le tendré que meter, me buscan los babilán, ¿por qué? Dicen que vendo kilos y que sigue hacer, mentira, gusta de mí el susteniente, dos paca paca, me know.